Les presento a alguien que nos va a ayudar muchísimo a entender ese tema y está con nosotros de manera virtual, Pascal Quint, terapeuta y guía espiritual. Pascal, te mando un saludo, un abrazo y un agradecimiento por recibir esta llamada y sobre todo con un tema tan importante. Qué gusto, Rodrigo, que podemos aquí convivir un poquito. Mira, yo entiendo los que nos ven que estos días te puedes sentir como, como yo también me he sentido de repente encerrado, con impotencia, con miedo. ¿Qué va a pasar ahora? Sí, pueden apuntar las emociones. Pero te quiero recordar una cosa. En momentos de crisis, las personas pueden reaccionar de dos maneras. Uno es sacar tu peor lado, dar culpa a todo y ponerte hasta agresivo o la víctima, todo está difícil. O hay personas que en estos momentos ven oportunidades y que dicen, hey, y eso es lo que yo creo, que es una oportunidad de estar contigo. Estamos más en casa. ¿Qué mejor oportunidad hay para estar en familia y crear esta armonía que tal vez antes no lo hemos logrado? ¿Cómo ves? Me parece muy bien y que definitivamente tenemos que reconstruir nuestro templo. Y este tema de la defensa inmunológica, creo que es importante y fundamental en estos momentos. Y nuestro poder interior funciona para todo ello. Claro que sí, mira, yo quiero dar hoy tres tips y empezamos primero a nivel personal. Mira, aquí preparé algo. Yo creo, mira, todo lo que ahorita está pasando, ahí siempre ha estado. Ahí en el espejo, donde luego no queremos ver. Hazlo. No es ahora dar culpa a la situación como si ayer hubiera empezado. Todo lo que ahora abunda, tal vez emociones, que te sientes mal, que hay enojo, que hay luchas en las familias, lo que me hace triste escuchar que hay violencia intrafamiliar, todo ya estaba. Entonces, primero empieza contigo. Y cuando tú, hazlo, hazlo ahora. Cuando tú tocas el corazón, estimado Rodrigo, entonces también sube la frecuencia. Y eso hace más fuerte tu sistema inmunológico. Empezamos con algo muy sencillo. Como ves, si tú pones aquí un poco la mano, inhalas y exhalas, ahí va también la tensión y va la energía. Y científicamente está comprobado que el corazón manda los señales de más alta frecuencia a todo tu sistema. Me parece terrible. Es el primer, y para que regresas contigo. Definitivamente, Pascal, creo que esa conexión con nosotros es fundamental y lo tenemos que trabajar. Y no hacer caso a miso porque luego creemos que esto puede ser magia, brujería, o que simplemente no existe. Y creo que ahora que lo estamos en casa y que tenemos ese tiempo, tenemos que motivar no solo a nosotros, sino a nuestros hijos. Y eso puede ayudar a eliminar los problemas que andan rondando en los alrededores. Así es, y convertir esos tiempos en oportunidades. Yo te garantizo que esos tiempos se pueden para ti, para tu familia, convertir en un parteaguas donde va a salir mucho más cosas. Yo también he perdido trabajos, pero yo estoy inmensamente feliz. Yo creo que algo bueno está pasando. Y vamos a hacer un paso. ¿Cómo ves? Vamos a las relaciones. ¿En qué momento tenemos más tiempo que ahora de cerrar ciclos? Porque ahora puedes hablar con esas personas donde hay roces y decir, decir, hey, empieza con algo positivo. También en tu familia. Dile, díganse tesoros. Díganse, díganse lo bonito que no has dicho a la persona. Y una otra palabra clave es para mí, admitir. Claro. Qué padre es decir, mira, hice un error. Yo fui muy duro con ustedes a veces y ahorita lo entiendo. Y de verdad, creo que todos queremos paz y más armonía. ¿Cómo sería si así cierras los ciclos con todas tus relaciones? Ahora hay tiempo. Creo que es un acto de gratitud. Y además, como bien lo dices, el saber reconocer. Nos cuesta tanto reconocer nuestros errores. Y una vez que los reconocemos, podemos enmendarlos, podemos cambiarlos. Así es. Pero el primer paso es admitir. Y admitir también viene del corazón. Viene del amor. Es un... Admitir es un hermanito del amor que todos queremos abajo de todo, creo yo. Y si quieren un tercer pasito que pensé, preparé otra cosa. Mira. Esto es un talking stick. Una técnica que pueden usar en la familia cuando hablan juntos. Siempre como terapeuta lo... Lo recomiendas. Digo, hagan esto, hablan cada domingo juntos. Pero ahorita pueden casi... Pueden hablar mucho más ahí a tiempo. Ok. ¿Qué es eso? Talking stick es un bastoncito para hablar. Solo habla quien tiene este palito en la mano. ¿Y eso qué está creando? Que no es que solamente hablan unos y los niños, por ejemplo, no. Que no escuchamos a los niños. Es muy importante que se escuchen a los niños. No pasa que uno dice, ay, pero yo, pero tú. Y que empezamos a luchar. No. ¿Quién tiene este palito? Habla. Y los demás escuchan. Es una maravilla esa técnica. Y si yo quiero decir algo a alguien que ha hablado del otro lado, yo espero hasta que viene mi turno otra vez. Y luego digo, mira, tú has dicho eso, pero sí, a veces me has sentido mal. Eso, wow, inténtalo. Oye, me encanta. Y creo que además es una forma de respetar el poder de la palabra de cada persona. Y como tú dices, de los pequeños, porque siempre el adulto va por encima, quiere corregir, y el niño también quiere estar por encima de lo que está diciendo el adulto. Y hay una falta de respeto todo el tiempo. Y eso puede ayudar a generar un control y disciplina familiar. Así es. Entonces, resumimos. Empieza con el corazón. Con el corazón. De ahí, de ahí también admita. Hacen armonía. Digan las cosas que no se han resuelto. Con tu pareja. Ahora es la oportunidad. Y en familia, siéntense y hablan juntos con el bastoncito para hablar. Pascal, te agradezco muchísimo por este mensaje. Y esperamos estar en constante comunicación, porque más ahora que en otros momentos necesitamos palabras que nos aconsejen y que tienen experiencia. Gracias. Gracias, un gusto. Y no olvidan, el mundo allá afuera es mucho mejor que luego piensas. Y nos vemos pronto.